Todo será rica, todo será rica Pero imagínate lo que está haciendo Si te haces mal, no sé por mi tranquila A la duda no por todo el tiempo Cuando le digo todo será rica Pero imagínate lo que está haciendo Estudiendo los ojos con dos días ¿Qué pasará cuando no se nos vemos? Que te influyó en el que está rica En un señor, en un señor, en otro señor Cuando le digo todo eso llama y llama Cuando le dices ahí al fin de la cama Cuando le dices, no cuando le dices, no duermo En su mamacía, en la supina de su mamía Como por que le hallan lo que le traen En su casa de trabajo, en su sabanismo Condilina, de como tu creencia Y a tu madre escucha la palabra a mi decir Hasta aquí, en lo que va a ser una bella que van a aplicar en los centros y ya me la puedo imaginar lo que hace cuando está soltando pero no le voy a preguntar escucha tu voz cuando se agita con tu mano y la que te voy voy a imaginarme lo que está haciendo si la mano se pone conmigo si la mano se pone conmigo hago de licor con lo que debería oye imagíname lo que está haciendo si la gente solo es una fotografía que pasará cuando nos encontremos te juro que si la gente te caería ahhh 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 A mi un país ahora me dijo, oye a mi que nos conocemos rápido el tema, yo le dije, parcero de una. A mi un país ahora me dijo, oye a mi que nos conocemos rápido el tema, yo le dije, parcero de una. A mi un país ahora me dijo, oye a mi que nos conocemos rápido el tema, yo le dije, parcero de una. A mi un país ahora me dijo, oye a mi que nos conocemos rápido el tema, yo le dije, parcero de una. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén ¡Gracias! De mi amor ¡Gracias! Oye que cantan las instrumentas de Mahona y Mahona y el mar, dice esto. Dice. Peleamos. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Peleamos. 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 No comienzas mientas. Me interesa. No. No. Peleamos. 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 No me hagas la vida con tu vida Vízez Tu me has de Ni el mundo es control Radio ocupa la forma Solo tu Afeites y liberaciones Nosotros queremos eliminar Porque yo vivo arriba con tu vida Y yo solo tú La defensa de la canción El cita de mi cama Porque el amor es tan azul No sería nada Tú la entende Tú la cual mura en otra mente Tú la impura es pensante Me diga la bolacente Me siento por ella que te pate de frente La identidad es importalizante Que esa vida está muy fuerte La identidad es dinero más importante Vamos a la actualidad Vamos a la forma de encontrar En el último momento Necesita que me guardo por comerte Y no igual a toda gente Y se conoce Solo tú La defensa de la canción Comenzamos en la intimidad En la intimidad Porque yo mi mamita lo natural Solo tú La defensa de la canción Necesita en mi cama Porque cuando me salvas tú No tenía nada Solo tú No tenía nada No tenía nada Yo lo tengo que vivir Y no a todo gente Cuando me salvas tú No hay nada Yo no como una de ellas Que no se crea un paisaje por su fea Por amor, por nosotros, siempre en tu mamacita Que no se crea un paisaje por su fea Y la ciudad es el cine, es la que conoce bien mi cuerpo Que no se crea un paisaje por su fea Que no se crea un paisaje por su fea Que no se crea un paisaje por su fea Que no se crea un paisaje por su fea Que no se crea un paisaje por su fea Que no se crea un paisaje por su fea Que no se crea un paisaje por su fea Que no se crea un paisaje por su fea Que no se crea un paisaje por su fea Que no se crea un paisaje por su fea No se crea un paisaje por su fea ¿Cómo dicen? Que no se crea un paisaje por su fofin Que no hay una malada que no te parezca Que no se crea que no me parece un taquilla O si no se salvamos En el rey supermanchero La 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 En el rey con el pasado Tú me dices y me busco O si no se salvamos En el rey con el pasado Por vivir Buscándote Te pago Y yo quiero Y yo quiero Dime que vas a hacer Esperaré Prepararé Que no quieras De ti Tú me dices y me busco Y te reconozco Mira lo que quieras Por vivir en tu antojo Por vivir en tu antojo Pero vos Por vivir en tu amor Conmigo Y un poquito Y un poquito Dime que no quieras Llego Y te reconozco Que no existe Y un poquito No hay que ser Y el rey con el pasado Y un poquito Que no hay que ser Y el rey con el pasado Y la rontera Y el rey con el pasado ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!